Marce, ¿de qué vamos a hablar? De Simona. ¿De qué? De Simona. Simona, a ver, creo que hay un video por ahí de Simona. ¿Qué es de Simona? ¿Quién es Simona? Es lo mismo que me preguntaba yo. Ahora vos sabes quién es. Pero bueno, nos va a contar Marce, pero antes creo que ahí hay como medio un avance. A ver, mirá. ¿Qué es tan niño? ¿Qué es? De Stibola. ¿Qué es tan señora? Ahí está Simona. ¿Está ves? De Stibola. Esta es. No, 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 no. Es imprescindible. ¿Este es? Esta Simona, ¿ves? Ajá. ¿Pero quién es? Así es. Para ahora te cuento a Marce. Perdón. Y yo la voy a ayudar. ¿Qué actriz es? Ángela Torres. Ángela Torres. ¿Y de qué trata la historia esto? Es una novela. Ajá, una novela. Bueno, ahí está Simona, casualmente en una ducha con otro señor. Y de Artés, ¿de qué hace? Del tío. Ah, del tío. Sí. Y está también esta chica... Ay, ¿cómo se llama? Por Dios. Muy linda. ¿Cómo se llama? Mirá el dato que te estoy dando. Esta chica que es muy linda. Julieta. No. ¿Quién? ¿Quién actúa? ¿Quién actúa? Sí, ya sé que está ahí, pero... ¿Quién? Simona, actriz... A ver si me sale... Romina Gaetani, quería decir. Sí, pero basta. ¿De qué hace Romina Gaetani? De secretaria. No, no. ¿De quién? Sí. ¿Secretaria de quién? No, no. ¿Te puedo ayudar, Marce? Sí, ok. Hace de la novia... ¿De qué? ¿Cuánto artés? Ah, de artés. O sea, es la novia del tío de Simona. Sí. No, él no. No. Las cosas encima, Marce. ¿Qué es? ¿Cuál es? A ver, Marce. La historia es así. ¿Cómo es? El lunes empezó Simona a las 10 de la noche. Sí. Y la historia se trata... Simona tiene una hermana. Sí. Y cada vez tiene un novio. Madre esa. Y entre los tres tiene un grupo de música. Sí. Después está la familia Guerrico, que sería Juan de Artés. y el chico que cantaba en Marama, y otro hermano más, y los dos sofríes. No, yo ya, con un árbol genealógico. Bueno, bueno. ¿De qué trata la historia, Manisa? Bueno, de esta. Tiene una... Tiene una familia de Simona, que tiene a la madre adoptiva. Ah. Está la familia Guerrico, que es el personaje, bueno, para dar testes al tío de esos tres chicos, que tiene una mucama. Sí. Tiene una mucama y un chofer. ¿Qué tiene una mucama? Bueno. Y en el trabajo, hay una chica que trabaja, donde está la secretaria, tres chistes, personajes más, que trabajan ahí. Y en el trabajo, y después, justo aparece la mamá verdadera de Simona, pero Simona no sabe nada, mientras que la madre adoptiva de Simona sí sabe quién es la madre verdadera de Simona. y pasa, y va a pasar un montón de cosas. Pero, ¿cómo se llama la mamá de Simona? La verdadera madre, la actriz, se llama Ana María Orozco. Ana María Orozco, ¿qué hora estoy viendo? Es la que trabajaba en Betty la Fea. Sí. Esa es Ana María Orozco. Es colombiana, Ana María Orozco. ¿Usted tiene algún problema con los colombianos? No, no, no. No, no. Yo estoy viendo pizza. ¿Es colombiano? Sí. Uy, Frank, gracias por avisarme y gracias. Algo más para decir de... Es colombiana, Ana María Orozco. Te dirás como gato, nomás. Sí, yo te diré como gato. Antes como el colombiano de River, no sé qué, me pareció que... Sí, ahí vi la indicación. Muchas gracias, Fran. ¿Está todo bien con los colombianos? Sí. Ah, listo. Eso que te... Digo... ¿Qué te ayudaba? ¿Algo más para decir de Simona? ¿Cuándo la dan? Buenas noches. ¿Qué digas? ¿A qué le dan? No, decémelo vos. ¿Yo? Sí. ¿A la noche? ¿A qué hora? A la noche. A la noche, a la noche. Bien. ¿En qué canal? Tese. ¿Y qué días? Jueves, que es hoy. ¿Solo los jueves? Los jueves. ¿Y nunca más? ¿Lo vi también? ¿O es de lunes a viernes? De lunes a viernes. Ah, ok. ¿Y vos lo ves? Sí. ¿Sí? Sí. Yo nunca la canché, nunca. ¿Qué tal está? ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Mucho, más o menos, poco? Me gusta, me gusta. ¿Mucho? Nunca la vi, esa novela. Nunca la vi, Timola. No, acá va a arrancar, ¿no? Sí. Bien. Bueno, gracias, Marcela. ¿Cuándo empezó, Timola, Marichá? ¿Qué? ¿Cuándo empezó? Claro, preguntále a él. ¿Cuándo empezó? El lunes a las 10 de la noche. Este lunes, Santezú. Uh, el mundo que lo miró a la noche. Señorita Marisa. Sí, para... ¿Qué? ¿Usted te va a hablar? Son muy útiles, hermano. No, no, no. Bien, ahí no van a dar, señora. Marisa, ¿de qué nos va a hablar hoy? El ciclo de los residuos reciclables. El ciclo de los residuos reciclables.